¡Aplausos! Mira, desnuda mi alma, oye mi voz que te llama, siente mi piel, la tuya, llena tu cuerpo de amor. Y entonces cantaré, gritaré, soñaré, pensando en ti. Canto, orquesto, que siento, grito de puro contento, sueño que estás en mis brazos y que te cubro de besos. Mira, no escuches a nadie, ellos no pueden cambiarme, manda muy lejos tus dudas, di que confías en mí. Y entonces cantaré, gritaré, soñaré, pensando en ti. Canto, orquesto, que siento, gritaré, grito de puro contento, sueño que estás en mis brazos y que te cubro de besos. Pensando en ti, y te cubro de besos. Sí, apelaré, pero confía en mí. Cantaré, y a veces lloraré. Soñaré, pensando solo en ti. Y entonces cantaré, gritaré, soñaré. Pensando en ti, y a veces cantaré, gritaré, soñaré. Olé, ya, gracias. Hola, gracias, Pedro.